Hola, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, mi nombre es John Fercerón y bienvenidos a este nuevo video y... Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán, año nuevo Hola, hola, mi nombre es Valentina Cerón y que el año que viene Dios les dé muchas bendiciones, pero no de las que caminan, Karen Murciélago Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Meáscula Moreno y bienvenidos a este nuevo video Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Cerón Bueno, el video de hoy, ¿de qué se va a tratar? Un ejemplo, yo digo, ¿cuál es mi comida favorita? Y si no responden, ¡tenga! 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 Pero antes de empezar este video, hay que echarnos un baile navideño ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva! Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuatro ¿Cuál es mi color favorito? Yo Ángela El negro Valentina El amarillo Mi color favorito es el blanco ¿Cuál es mi comida favorita? Yo ¿Cuál? Los hosteles Ya no Ya no Las empanadas No Yo sí sé Y no que no me dejó decir ¿Cuál? ¿Usted le encanta la bandeja paisa? No Bueno, bueno ¿Cuál es el tipo de música que más me gusta? ¡Vallenato! No, tiene que hacer la mano ¡Ay! No, Vallenato ¡Sí! ¿Cuál es mi fruta favorita? Yo La maracuyá Viendo que son los caimos ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Mi fruta favorita es la piña Para que me endulce la leche ¿Qué color es mi favorito? ¿Color favorito? Sí ¡El negro! ¡Sí! 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 Siguiente ¿Qué fruta favorita es la mía? La fresa La fresa ¡Sí! 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 ¡No! ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Cuál es mi color favorito es patinar? ¿Qué color favorito es patinar? ¡Hacer TikTok mentirosa! ¡Hacer TikTok! ¡Pereza! 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 ¿Cuál es mi color favorito es patinar? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? ¡Pereza! ¡Pereza! bueno ¿cuál es mi música favorita? yo el vallenato no barranchera no, no no tengo música favorita ¿te vas a dar mi cabeza? mi deporte favorito yo ¿cuál? esto digo yo dígalo, dígalo fútbol ay sí ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué? ¡El café! Este es el olor que tiene la mañana Me diste el primer traguito del café ¿Qué color favorito es el búho? Yo, negro Siga, siga Mi comida favorita Yo, espaguetis ¡Ay no! No me gustan para nada los espaguetis Yo, el arroz con pollo ¡No! ¿Cuál arroz con pollo? Bueno, ¿qué es? El pollo asado ¿Cuál es mi bebida favorita? Pero cuando salgo a chiringa El ron Con lechera ¿Quién? Caga y no lava el baño ¿Quién ha sido más cachón? Ah no, John Férez no se salva Ya no va a respirar ¿Quién? Se orina en la cama Mentira Pura mierda Oiga que no solo se orina ¿Quién se borracha con la cerveza? Con el olor Bueno Espero que se hayan disfrutado mucho este video Que Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo ¿Sí, mon? ¿Sí, mon? ¡Sí, mon! ¡Sí, mon! ¡Sí, mon! Entre pitos y mandrajas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos ¡Suscríbete al canal!